8. Kate Middleton en medio de su convalescencia logra un nuevo logro como real. En medio de su convalescencia por el cáncer que enfrenta, Kate Middleton ha logrado un nuevo hito que ha capturado la atención del Reino Unido. A pesar de la enfermedad que la ha mantenido alejada de los reflectores, la futura reina de Inglaterra ha demostrado su lealtad a la corona británica, ganándose el cariño y respeto de sus seguidores. Su elegancia, belleza y estilo han sido comparados con los de Lady Di, consolidando su posición como una de las favoritas de la monarquía. A pesar de las críticas y especulaciones que han rodeado su situación de salud, Kate Middleton ha logrado mantenerse como una figura querida por muchos. Su popularidad ha superado a la de Camilla Parker, la reina consorte, cuya recepción no ha sido tan positiva debido a su pasado como amante del Rey Carlos. Informa voces críticas. Muchos británicos desean ver a la princesa de Gales coronada como reina en el futuro, en lugar de Camilla, quien ha generado controversia al posar con la corona. En medio de este panorama, el príncipe Andrés, hermano de Carlos III, ha enfrentado una baja valoración por parte del público británico. Las acusaciones de agresión sexual por parte de Virginia Jufre han afectado su reputación, a pesar de que él ha negado rotundamente los hechos y ha tomado medidas para resolver la situación. Con solo un 6% de apoyo positivo y un 86% de opiniones negativas, el príncipe Andrés se encuentra en una posición delicada en la opinión pública. A pesar de los desafíos y controversias que rodean a la familia real británica, Kate Middleton ha logrado destacarse como una figura admirada y respetada. Su valentía y determinación en medio de su convalecencia han sido reconocidas por sus seguidores, quienes esperan verla cumplir su destino como reina en el futuro. Su carisma y compromiso con la corona británica la han convertido en una de las figuras más queridas y admiradas del Reino Unido. Su carisma y compromiso con la corona británica la han convertido en una de las figuras más queridas. Su carisma y compromiso con la corona británica la han convertido en una de las figuras más queridas. Su carisma y compromiso con la corona británica la han convertido en una de las figuras más queridas. Su carisma y compromiso con la corona británica la han convertido en una de las figuras más queridas. Su carisma y compromiso con la corona británica la han convertido en una de las figuras más queridas. Su carisma y compromiso con la chapellanica la heterosexual de attempts a convertido en una de las figuras más queridas. Gracias por ver el video.